de lado a lado flaca nada flaca de a alla para aca vincate gordis de una casa a otra casa puedes brincar arriba de eso ay Ashley no tienes que tener miedo dale Julie dale Julie de lado a lado no te vas a enseñar a nadar en la p...